¿Qué hay chicos? Soy Izalda de Fantasy of Zelda y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go edición Pikachu. Bueno, en el episodio anterior empezamos el edificio Sylph que estaba lleno de Team Rocket, de hecho tuvimos una épica batalla contra Azul. Y después de vencerle, pues bueno, empezamos a subir por las plantas y hemos explorado la planta 1 y 2, pero es que este piso tiene un porrón de plantas. O sea, este edificio tiene un porrón de plantas. Y bueno, en la planta 2, en el teletransporte de la izquierda, pues nos encontramos con Atlas. Solo que no nos vio, así que me escapé. Y lo que vamos a hacer va a ser explorar los demás pisos y cuando lleguemos a Atlas, pues si llegamos, pues bien, y si no, pues usaré el teletransporte. Me acordaré de que es el de la planta 2 y a mayores de eso, pues nada. Vale, a ver. Puedo evadirme y coger solo el objeto, que es un directo. Vale. Señor, estás bien. ¿No ves que me estoy escondiendo? A ver tú. ¡Alerta! ¡Sospechoso detectado! Y nada, pues el edificio Silphugan nos va para 3 vídeos. Porque parece bastante largo y que va a haber bastante combate. ¡Copio! Bueno, estoy contento porque como ya he vacunado a mis Pokémon, pues ya tenemos a Haunted. Ah, de hecho ahora ya podemos usar a Dragon Age. A ver, está algo más bajo que los demás. Pero yo supongo que no tendrá problemas para dar palizas. Supongo. Vale, rayo. Vale, no le quito tanto como yo pensaba. ¿Presiduos cuánto nos quita? Mierda, me lo han venenado, tío. Pues entonces no podemos usar a Dragon. Voy a cargarme al Coffin, pero... Vamos a usar con la Dragon. Porque es físico. Y es del M... Y es del mismo tipo que él. Espérate, a cabo me lo he derrotado a Dragon. ¡Ah! Pues le ha quitado una miseria. ¡Ay, Dios! Nada, nada. Vamos a cambiar, vamos a cambiar, vamos a cambiar. Que me matan a Dragon Age. No, 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 Dragon Age. No, no muere. No, no, no. Tienes pregidísimo. Vamos a Venus. Me falta terremoto. En serio, cuando tenga la MT terremoto, seré feliz. Vale, la impactura no poco nos debería quitar. De hecho, no nos quita nada. Vamos a probar un Mega Gotar. ¡Adiós! Por favor, Venus, aguántalo. Lo ha aguantado sobrado. Es que tenía toda la vida, tío. Y yo de ahí no sabía lo que iba a salir. Vale, Venus un nivel 39. No aprende nada. Dragon ni sube. Venus usa Mega Gotar al aire. Y vamos a que Haunter suba un poquito de experiencia. A ver si esto va a aguantar. Vale, y con un... Bola Sombra ya estará. ¡Adiós! Vale. Prefect. Muy bien, pues todo suben un poco. Voy a quitar a Dragonite de primero para que no me salga en cada combate. Y que suba sin usarse. O sea, yo pensaba que subiendo al nivel 30, pues... Sería capaz de defenderse, pero no. No es capaz. Y encima me lo han envenenado el pobre, pues... Como para... Como para... Tenerlo por ahí de fiesta. A ver. Visto lo visto, voy a tener que informar al jefe. No. No informes a nadie. Que aún no ha acabado de explorar todo. Va. Otras. Qué susto. Entiendo lo que te ha podido decir. No jodas. No tengo ojos ahora y no lo veo. Aparte que están Jesse James para indicarnos a dónde tenemos que ir todo el tiempo. Un ratata, tío. ¿Por qué me tiran un ratata? Este tío más raro. Uf. A ver. Le podemos tirar un poco humerio. Ah, qué joder. La guía podría ser un poco más inteligente y pensar. Uy, estoy yendo contra un tipo fantasma. No usa ataques de tipo normal. A ver. Graeme eres tipo veneno. Y no me la debería liar. Así que con un psíquico deberíamos liberarnos rey. Debería. Efectivamente. Muy bien, hunter. Vale. Perfecto. Pues combate ganado. Hunter sí que cumple. Laguna y Raúl le falta un poquito. El jefe ya lo tengo ganado hasta el momento. Vale, aquí tenemos un teleporte y agua fresca. Ah, no. Así. De hecho ya estaba vibrando la cola Pikachu en plan de... Eh, tío, que ahí tienes algo. Vale, aquí necesitamos... Vale, tenemos dos teleportes. Pues vamos a empezar. Vamos a ir con este a ver dónde nos lleva. Nos lleva a una habitación cerrada con otro teleporte. Que nos lleva a... Otras. Vale, nos lleva a otra habitación. Creo que esta es la sala 3. Sí, creo que estamos en la planta 3, pero en una de las salas cerradas. Mis Pokémon son mis fieles servidores. No, mis Pokémon no son servidores. Son amigos. Amigos a los que obligas a pelear. Sí, pero amigos. Voltor. Hunter. A ver. Voltor no me da miedo, pero... Cierto es que no tengo nada que hacerle que sea de tipo eficaz. Así que voy a tirar bola sombra porque tiene... No, tío. Odio la pantalla luz. ¿Cuál es la que odio? La pantalla luz o reflejo. Creo que es pantalla luz la que odio. Qué bien. Bueno, pues con otro bola sombra ya nos libramos de él. ¿Cuánto me quitará esto? Casi mitad. Joder. Pero también se come todos los estados. Hunter. Y encima no hemos ganado el vuelto. Nada. Paso de ti. Vamos a Benzut. Que él sí que sabe cumplir. Y el problema es que ahora que está paralizado. Pues ya no lo puedo usar de primero porque va a sumar dentro. Es lo que más. Me cago en todo, ¿eh? Y encima este no puedo tirarme a cagotar porque no me va a recuperar vida. ¡Qué desastre! A ver si por lo menos se va a la pantalla luz. Otro voltor. Quiero tirarme a agotar. Pero con esa pantalla ahí tocando las narices pues creo que no me va a servir de mucho el megagotar. Joder. Es que me ha quitado ya 30 PS a toquecitos. ¿Cuánto le quito con la pantalla puesta? Bueno, mitad vida. Me recupero. Vale, bastante PS. Y se va ahora el efecto. Cago en todo. Bueno, a ver. Creo que vamos a estar que más o menos como cuando empezamos. O sea, me refiero con la vida de Bennett, Turbayer. Adiós, voltorquitos. Y un Electrod. A ver, como mucho puedo hacer una autodestrucción a los tisíos. Que de hecho uno ya me lo hizo. Pero supongo que me dejará atacar primero. Vale, me hace rayo primero. Me quita 12 PS. Y yo me cago en todo. Y yo casi lo mato. Por lo cual me curaría 110. Me toca a toque. Y de un hoja afilada ya debería estar todo. Bueno, estoy paralizado. Miércoles, papi. Otro rayo. Me deja 90. No, 99. Me ha hecho más daño. Vale. El problema es que me acaba de anular. A Haunter. A Venture. Bueno, no me lo está anulado. Pero es que estando paralizados, pues. Pierden mucho. Sí, la única forma de abrir las llaves es como una... O sea, las puertas es como una llave magnética. Y la llave magnética la sacas de... No se sabe. Eh... Es tan mala idea. Llevar a Charizard como llevar a Blastroix. Porque ambos son débiles a rayo. Ah, vale. Mira, aquí hay gente de... De hecho, estamos en una planta superior. A ver. Por favor, que alguien nos ayude. Socorro. Madre mía, se puede ser más cobardita. Ah, agua fresca. Perfecto. Vale. Aquí ya vendremos cuando estemos viendo por las escaleras. Y ahora nos toca... El teleporte de la derecha. Bueno, a ver. Después de hacer aquí mi movida, nos toca el teleporte de la derecha. A ver. Lo más interesante sería buscar cuanto antes la llave para poder abrir todo. Pero está el tema complicado. Y nos queda el teleporte que está... Está que está... Dejaba. Había un teleporte por aquí. ¿Dónde estaba el teleporte? Ostras, espérate. Creo que estaba en la sala de aquí abajo. ¿Puede ser? Sí. Vale, perdón, chicos. Me he liado más. Perdonadme la vida. Vale, y esto me lleva a... A la planta nueve. Joder. A ver. A mí me parece guay que me lleven de una planta a otra. Pero es que me fastidia porque me gustaría hacerlas por orden. Entonces, cuando no me lleva a una sala cerrada a la que no podría entrar sin la llave metálica... Magnética, perdón. La cual no creo que me den todavía, pues... A ver, planta cuatro. Ah, en la planta cuatro donde están los tipos raros. Pues voy a pasar de vosotros muy mucho. A ver. Parece que el Team Rocket está buscando un intruso que se ha creado en el edificio. Eres tú, ¿no? Yo, no. Yo que va. Un Porygon. El Team Rocket quiere hacerse con el control de Silphus a crear un Pokémon superpoderoso. Y si intentaron adaptar a Porygon que creé... No puedo permitir que le pongan sus manos encima. Era ya una forma de llevármelo de aquí. Dámelo a mí. Yo te lo salvo. Es un informe sobre el Pokémon. ¿Por qué no te vas por ahí? He ido con los espárragos fritos y están muy ricos. Las han detenido con el crío de antes. Has dejado todos mis Pokémon para el arrastre. ¿Qué crío de antes? Marro. El departamento de I+.D. ha logrado crear un Pokémon artificial. De nombre Porygon. Sí, Porygon no es real, según esto. No te atrevas a no despreciar al Team Rocket. Lo malo es que derrota esta no puedo acceder al objeto. Tendría que irse de alguna otra forma. Está con Zubat. Lo cual no es malo, porque Zubat no es muy fuerte. O no debería. Y tenemos Puño Trueno. Es verdad, que se lo había puesto a Charizard. Así que ese Zubat se va un poco a parla. Vale. Entonces, tenemos que Charizard se cura. Los demás se cura así. Un Arbok, 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 Arbok. A ver. A Arbok le podríamos hacer cavar sin ningún problema. Y deberíamos ser más rápidos que él. Perfecto. Vale, niebla que así ya ha bajado las características. No. Sí. Da igual. No me las he subido. Y ya está. Muy bien, Charizard. Y este piso ya está explorado realmente. O sea, me falta probar este teleporte. Pero es que no quiero meterme para el Charizard todavía. Los voy a dejar para el final. Ah, vale. Este me lleva una puerta cerrada. Perfecto. Y hay tres caramelos intelecto. Los caramelos no los estoy usando todavía. Pero bueno. Podría usar diez de Pikachu para hacer los diez puntos más pretentos. Que de momento ya son bastante fuertes. Vale. Estamos ya en el piso cinco, ¿no? Sí. Piso cinco. A ver. Un especial X. Vale. En el piso cinco es donde estaban los chicos de la cocina. El Team Rocket apareció de la nave y se hizo con el control de todo el edificio. ¿El Team Rocket planea usar los Pokémon para conquistar el mundo? Team Rocket me la está tocando mucho la nariz. Deben de haber elegido a Silph por nuestros productos Pokémon. A ver. Aquí tenemos un teleportador más. ¡Qué asco! Vale. Aquí tenemos un más PP. ¿Te atreves a traicionar al Team Rocket? ¿Cómo que se me atreve a traicionar? Ya no llevo el traje del Team Rocket. No me puedes decir que se lo estoy traccionando. ¡Pum! ¡Raticate! Y encima estoy con el que no tiene demolición. Le iremos con... No sé exactamente. A ver. Vamos a ver. A mirar. Ataquearla tiene 60 y por otro no tiene 75. Pero ataquearla es de tipo. Y por otro no, no. Ataquearla. Debería hacer más daño. Bueno, un ataque rápido que no nos quita poco. Un ataque a la le hemos quitado un montón. Y con otro ataque a la pues ya ganamos. Bueno, supongo que me hace ataque rápido. Pues estaría bastante más rápido que el Raticate. Vale. Adiós al Raticate. Se haría quizá aquí para nivel 40. Creo que es el primero que está a 40. Y aprende el lanzallamas. Me cago en T-Chair. Joder. Vale un Golbat. Vale. Vamos a seguir con Charizard porque tiene Puyo Trono. Yo ahora cambiaré a Blastos para que también suba. Bueno, podría poner a Pikachu a Blastos. Que no sé. Voy a probarlo. Pero no sé yo qué tal irá. Adiós al Golbat. Eh, me ha mirado para atrás. ¿Es que me están pasando crema? Debería darte vergüenza. Voy a irme a la caja. A ver. Pikachu. Vale. Este ya está. Y aquí nos falta. Ese científico. Que me va a ir con poco de tipo rayo. Es el presidente de las narices. Lo está bien empleado. Por enviarme a Quinto Pino. Seguro que ahora el Team Rocket no nos dejará en paz. Yo a estos científicos quiero suponer que son científicos de S.I.L.F. Y no científicos del Team Rocket. O sea, que están reaccionando a tus compañeros. Buah. Tipo acero. Demolición. Buah, pero meto poco por físico. Ah, bueno. Pues no lo he metido tampoco. Muy bien, fijaros. Así me gusta. Vale, ¿qué más nos saca? Un Magmar. Vale, para Magmar vamos a poner a Blastoid. Seríamos tontos en el que quieran. Muy delicado. Y con Blastoid no deberíamos tener problemas. Porque es un Magmar. A ver, no es un... No sé qué Pokémon hay más fuerte que Magmar del tiempo juego. Pero creo que no hay... De hecho poco sabrá. Porque rápidas y arcana y no llegan a ser más fuerte que un Magmar. Una y más. Es un Magmar. No aprende nada. Estos aprenderán algo en algún momento de su vida. Vale, y otro Magmite. Del cual se va a encargar Pikachu con otro demoníqué. ¡Vamos, Pikachu! Y... Demolición ¡Ostras! Me ha aguantado Vale, me ha quitado poquito Y le vamos a tirar un... Picapicado por tirar algo ¿Cómo que me ha esquivado? Me cago en todo Bueno, a ver, a esto no le voy a hacer daño Que exagere Pues Picaturbo, que esto no falla Vale, me queda la de arriba Y de aquí ya no nos quedan más Soy una de las cuatro hermanas rocas Vale, con esta sería la segunda de las hermanas rocas Nos quedarían otras dos Pero realmente no sé si nos dan algo por derrotarlas Creo que no Bueno, nos tira un miau Nosotros tenemos el primero a Pikachu, me parece Y a ver, deberíamos ir... O sea, voy a ir con Demolición Pero de todas formas Algo me dice que no le voy a derrotar con golpe Ah, si me ataca primero Perfecto Bueno, me ha quitado poquito Vale, muy bien Pikachu, así me gusta Aunque tengas el ataque bajo por naturaleza Sigues nada, haciendo daño Vale, nos saca ahora un Raticate ¡Uh, Raticate! A ver, el Raticate nos puede reventar Sinceramente Pero yo creo que Pikachu podría derrotarlo Muy bien, Pikachu He sufrido Porque, a ver, un ataque rápido Creo que lo hubiéramos aguantado jodidos Pero es que si me llega a tirar un liger colmillo O un golpe de cabeza o algo No sé yo cómo habría ido la cosa Vale, Pikachu nivel 40 Y hemos ganado No importa Mis hermanas me ganan Que sí, que sí Vale Vale, entonces Planta 5 Completada Vamos a ver dónde nos lleva este teleporte Aquí no hay nada ¿Cómo que no hay nada? Bueno, hay un científico, pero ¡Ayúdame! Soy un ejemplador de Silves S.A. ¿Y por qué me ataca entonces? Me pide ayuda y luego me traiciona Científico Rogelio te desafía Y tiene un Wifi No recuerdo ese Wifi A ver, un Wifi creo que solo no se mata Creo Vamos a tirar un rayo A ver, llevamos 5 niveles Bomba Lodo 2 Creo que no hay teleportadores más para hacer Trabajo para Silves S.A. y para Team Rocket Ajá, eres un doble agente Te tengo fichado Bueno, me olvidaré de dónde está Vale, pues Mierda, pero siempre voy a la caja A ver, Pikachu A ver, Pikachu Cállate por Blastoise Que aún está muy entero Vale, esta planta creo que no había más teleportadores Con lo cual la tendríamos ya explorada Sí, sí, sí Vale Entonces vamos a explorar la planta 6 Y el vídeo terminará ahí Joder, vamos ya a dos vídeos de Silves Ya os dije que iba a ser largo Y que no iba a durar igual 3 vídeos Planta 6 A ver Vaya, vaya Me parece que se nos ha colado un ratoncito en la guarida Pues este ratoncito te va a dar una paliza Que luego no te van a reconocer en tu pueblo Me tira un Pubat Mira, no tengo ataque efectivo contra esa Pero es que a Blastoise se le va a sudar tantísimo Le voy a enseñar a Blastoise un ataque tipo hielo si puedo Porque el hielo es fuerte Contra Tierra, no Tierra creo que también Tierra es fuerte contra planta Volador Y creo que roca La roca, a ver Roca me da igual porque ya es efectivo el con agua Pero así le hacemos daño a estos voladores Vale un Golbat Porque me voy a cambiar la taliza con puño trueno O sea, no me voy a arriesgar Vale Vale Nos saca Golbat Y con un puño trueno Pues, 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 pues Se acabó el combate Eh, me ha aguantado Ah, paralizado Me atacará No, me ha atacado igual Pero bueno, nos ha quitado solo 10 PS Apenas nos ha quitado nada Así que con un Asquash Ahora sí que hemos terminado En toda la voz Como que solo es boca el Golbat Vale, hemos vencido Has pasado un mal rato Yo no Si quieres conseguir algo en la vida Más te vale dejar de merder a sin rumbo A ver esto La presidencia está en la décima planta Espero que se encuentre bien Oye A esta planta Creo que me teleporté Pensabas que era un empleado de Chill FSA, verdad Porque me suena mucho De haber venido por este pasillo Y ver la pokebola original Y decir Uy, aquí hay un entrenador No voy a hacer esto todavía El científico Joshua te deshacía Saca Koffing 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 No me acuerdo mucho Koffing Algo así Y con un Surf Debería estar A ver Lafix tiene bastante especial Surf tiene no letal especial Y aparte es el ataque de tipo O sea Que sumas cosas Y es un ataque bastante Poder Vale Un mag en el ton Palmazo en el ton Si te va a cambiar a ti A ver Sé que estoy yendo con un poco de tipo agua Pero si te tardes en el tipo volador Yo creo que de un Demolición no nos lo cargamos Pero que lo dejamos A toque sí A toque queda Triataque Es un equipo normal Bien Es inútil No me tiro rayos Ni nada por el estilo Pues ya está Estaldar y adiós Ala El magneto Bueno el magneto No la culpa es del entrenador Que no usa los movimientos Correctamente Vale Dragon en el nivel 31 Eso nos viene bien Porque el pobre ahora mismo No puede dar la talla Contra nada Y Más PP Vale Vale Y que más tenemos 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 que ya hemos terminado de explorar esta planta Y entonces Como acabo yo en esta planta O igual Me teleporte de la planta 6 Igual me teleporte a la 7 Y baje a la 6 Puede ser Si Si Esta es una de las hermanas Si Pues nos teleportamos a la 7 Seguramente por aquí hay un teleporte No de hecho es verdad Me hiciera la 7 sin querer Porque no sabía Bueno da igual Pues entonces esta ya está hecha Bueno pues chicos En el Vamos a dejar el vídeo aquí Porque se está haciendo bastante largo Pero en el siguiente vídeo Empezaremos En esta planta Y continuaremos A la 8 La 9 Y la 10 Y luego ya Terminaremos Cuando encontremos la llave Magnética Y nada pues Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle a like Suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y espero veros en otra ocasión Chao Chau